Escucha el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7. La familia dominicana está hoy bajo la amenaza del alza del precio del pan de 5 pesos a 10 pesos la unidad, es decir, un aumento del 100%. Hay que saber el impacto que tiene el aumento del pan en las familias pobres y muy pobres. Al escuchar esta información en la radio, un hombre del pueblo que estaba cerca solo atinó a decir Bueno, en mi casa quien se comía dos panes, ahora se tendrá que comer uno solo, pues yo sigo ganando lo mismo. El pan es un producto esencial en la dieta de los dominicanos porque sostiene, es de fácil digestión y de rápida preparación para el desayuno o para la cena. La subida del pan viene a sumarse a muchos otros productos de primera necesidad que ha aumentado de precios. Apenas hace unos días, el Consejo de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana reveló que los productos de consumo masivo han aumentado en un 37%, es decir, más de un tercio de su precio de hace unos meses. Esta información se corresponde con el hecho de que la República Dominicana en abril de este año ocupaba el tercer lugar entre los países de América Latina con mayor incremento de precios. Frente a este tema, el gobierno de Luis Abinader no puede ser indiferente. Si algo resulta intolerable es que en medio de la pandemia que padecemos, de la parálisis económica, del desempleo, de los bajos salarios, se le sume una escalada inflacionaria que agudice el hambre que ya padecen muchas familias en el país. El gobierno de Luis Abinader está en la obligación de dar la cara ante este aumento de precios de los productos básicos de la alimentación de los dominicanos. El gobierno debe empezar por establecer de cuánto es el aumento que se ha producido en los precios del trigo a nivel internacional y que ha provocado el aumento del pan y de ser necesario buscar formas de establecer compensación que evite su encarecimiento para el consumidor. De igual modo, el gobierno debe definir políticas para estimular el consumo de productos nacionales en sustitución de aquellos productos extranjeros cuyo costo de importación se hayan elevado de precio. Asimismo, tiene el gobierno que fomentar la adquisición, distribución y venta a precio de costo a través del INESPRE de los productos nacionales para eliminar la intermediación especulativa. También enfrentar sin contemplaciones a todos aquellos que quieran pescar en río revuelto en medio de esta situación y busquen acaparar productos para especular y abusar de los precios de los productos de primera necesidad. Ante esta escalada inflacionaria, se hace urgente un aumento general de salarios para trabajadores y empleados, guardias y policía. Si el gobierno se muestra pasivo frente a esta alza de los precios de los productos de la dieta diaria, el pueblo no tendrá otro camino que manifestarse y movilizarse en toda la geografía nacional en defensa de su derecho a la alimentación, a la salud y a la vida misma. Ha sido el comentario de Guillermo Moreno en La Super 7.